Muy buenas a todos, acabamos de ver en funcionamiento algunos de los motores paso a paso que se utilizan en el automóvil, motores utilizados en los indicadores de revoluciones, motores utilizados para la regulación de altura de las de luz, giro, derecha e izquierda motores utilizados en climatización, motores paso a paso y motores paso a paso para regular algún caudal de combustible, de gases, etc. Esta técnica cada vez está más extendida en el automóvil puesto que ha bajado mucho de precio y su control es relativamente sencillito Vamos a estudiar en este vídeo los elementos que lo componen, vamos a estudiar su circuito interno, vamos a ver cómo diagnosticarlo, alguna manera de diagnosticarlos y por supuesto, como siempre, vamos a ponerlos en funcionamiento. Voy a explicar cómo ponerlo en funcionamiento, es muy sencillito y nada más, espero os sirva para estudiar el tema y para realizar la práctica que tenéis que hacer en el taller. Comenzamos Para poder diagnosticar un motor paso a paso tenemos que saber cuál es su composición interna Esto está normalmente formados por dos bobinas, bueno, se representan por dos bobinas y un M de motor en el centro Realmente tiene aquí desmontado uno de un faro, tiene una serie de bobinas distribuidas por toda su periférica no es que tenga dos exclusivamente, y en el centro tiene un imán, un imán anular Este sería nuestro motor paso a paso, el más sencillito Por lo tanto, este tiene cuatro terminales, cuatro cables, aquí los podemos ver y podemos medir su resistencia interna Ahora lo hacemos Existen, este es un motor bipolar bipolar, y luego tenemos también los unipolares Los unipolares, pues es un poquito más de lo mismo Tienen sus dos bobinas, entre comillas y el motor, el rotor imán permanente en estos motores pequeñitos Bueno, pues ahora es posible que este motor tenga cinco cables Si a las bobinas le hacemos una toma intermedia Tenemos uno, dos, la pareja de la bobina Tres, cuatro y el quinto cable Tengo por aquí alguno, a ver, este, este sí Bueno, aquí tiene dos y tres, cinco cables Ese sería este caso Este tipo de motor se llama unipolar Unipolar Y es que también puede tener seis cables Pues sí, a ver si puedo cambiar de color Si quito esta unión Tendría el terminal Pues voy a nombrarlo seis Vale Y este sería el terminal cinco Entonces serían motores Voy a representarlo otra vez Para que quede bien claro Vale, una bobina Otra Motor Y luego con terminales intermedios Vale Uno, dos, tres Cuatro, cinco y seis En el automóvil nos podemos encontrar De cuatro, cinco y seis El de seis Lo tengo por aquí Es este otro Bueno, que es el de la trampilla de climatización Una de las trampillas de climatización Conocido esto Ahora vamos a ver distintos métodos de diagnóstico Os dejo un poquito más de información En un enlace de la descripción Información relativa a la composición Y tipos de motores paso a paso Conocido esto Ya sí que es fácil Empezar con su diagnóstico Tenemos Vamos a empezar con un bipolar Cuatro terminales Cuatro motor De un faro Bisenon También tenemos un vídeo Donde ponemos esto en funcionamiento Os dejo también en la descripción El enlace El caso es que Conocido que tenemos Dos bobinas Con sus dos terminales Cada una de ellas Configuramos el polímetro Para medir resistencia A la mínima escala Normalmente Doscientos ohmios No va a superar ese valor Normalmente Y buscamos las bobinas ¿Vale? Pues por ejemplo Entre azul y verde Marca resistencia infinita Marca resistencia infinita Esto no puede ser Entre azul y rojo Resistencia infinita Y entre azul y negro Aquí tenemos una de las primeras bobinas Ocho con cinco ohmios Puedo marcarlo Aquí en el dibujo Esto sería Azul No tienen polaridad Y el otro pues negro Si cambiamos la polaridad El sentido de giro Se invierte Pero de eso ya se va a encargar La unidad de control De motor Paso a paso La otra bobina Pues lógicamente Estará entre rojo y verde Ahí la tenemos ¿Vale? Ocho con cuatro Creo que Ocho con cuatro En esta bobina Y en esta otra Ocho con cuatro Muy bien Ese valor A ver He dicho Rojo y verde Rojo y verde ¿Ese valor es correcto? No lo sé Tengo que compararlo Con lo que indique El fabricante ¿De acuerdo? Vamos ahora A diagnosticar Uno de seis terminales Ya tengo preparado Mi motor Unipolar De seis terminales Del aire acondicionado Trampilla de aire acondicionado Vamos a identificar Los terminales Pues nada Como antes Pincho en uno de los cables Y voy buscando Resistencias Vale Entre amarillo y azul Tengo una resistencia De 85 ohmios Entre amarillo y blanco Tengo otra resistencia De 85 ohmios Casi Entonces Si Uno de ellos Es el terminal Dos Y mido entre Uno y tres Me está marcando 85 ohmios 85 Y 85 Si mido Entre el uno Y el tres Me debe de marcar El doble 170 ohmios Aproximadamente Si mido entre azul Y blanco Vamos a verlo Ahí está 170 ohmios Vale La resistencia total De esta bobina Es 170 ohmios Y la intermedia Son 85 ¿Esto es correcto O no? Pues como antes Lo comparamos Con lo que indica El fabricante En este otro caso Son motores antiguos Y el fabricante Nos aportaba Ese valor de resistencia En su cuerpo ¿Lo veis? Aquí está 84 ohmios A mí me está marcando A ver si se ve claro Ahí está A mí me está marcando Sobre los 85 ¿Está dentro De las tolerancias? Pues sí Que está En este caso sí Porque es más Un Más o menos Un 5% Está Válido este motor Este motor Unipolar De seis terminales Lo hemos puesto antes En funcionamiento Con cuatro terminales Solamente Lo hemos convertido En bipolar ¿Vale? Para ello Pues simplemente Dejamos de utilizar Las tomas intermedias Igual que el de cinco terminales Si no utilizamos El quinto elemento El quinto terminal Se convierte en bipolar Pues en este Utilizando solo Los terminales Donde marca 170 ohmios En sus dos bobines Podemos utilizarlo Como bipolar Si por lo que fuese No disponemos de ómetro Para localizar Las bobinas Del motor Paso a paso Podemos echar mano De un diodolet Motor paso a paso Es una máquina Reversible Que bueno Es Al provocarle un movimiento Genera una corriente ¿Vale? En este caso Podemos ver Como el led Destella Esto es indicativo De que estos dos terminales Son Pertenecen a una bobina Si lo hiciese De otra manera En vez de seleccionar Los dos primeros Voy a seleccionar Primero Y el tercero Pues al girar No Vemos que no Destella Lo cual no Es indicativo De que pertenecen A dos bobinas Distintes ¿Vale? Si tenemos dos diodos Podemos hacer La comprobación Simultáneamente Vemos el rojo Y el azul ¿Vale? Claro Esto podemos hacerlo Si el motor Paso a paso Nos permite el giro En este caso El motor Paso a paso Es de un faro Y no permite El giro manual En este otro En este otro caso Que es del Cuantas revoluciones Así que Vamos a intentarlo Ponemos un diodo Entre estos dos terminales Y si hago el giro Manual Ahí se ha visto Un poquito Claro ¿Vale? Se ve un poquito Sí ¿Vale? Dentro de lo posible Hacemos el giro manual Y Llegamos a la conclusión Que estos dos terminales Pertenecen a una bobina ¿Vale? Es una manera Poco ortodosa Pero sí que es válida Para Localizar los terminales Correspondientes A las dos bobinas En cuanto A la manera De polarizar el diodo Anodo Cátodo Derecha Izquierda Como es Corriente Alterna Lo que entrega La bobina Es indistinto ¿De acuerdo? Cuando le llegue El semiciclo positivo Conducirá Destellará Y cuando le llegue El semiciclo negativo No conduce No da la luz Igualmente Como quiera Que el motor Paso a paso Es una máquina Es una máquina Reversible Pudiera localizar Las dos bobinas O Entre comillas Diagnosticar Su Su estado Es midiendo La tensión Que se induce En ellas Cuando lo hago Girar ¿Vale? Hay que configurar En este caso El polímetro Para medir Corriente alterna Que quede claro No Tensión alterna Perdón En 20 voltios Y si lo hago Girar Pues bueno Vemos que llega Supera los 2 voltios ¿Vale? Dentro de los límites Que me permite Este motor girar Pues Ha habido un momento Ahí está 2.3 voltios ¿Vale? Esto es indicativo De una de las bobinas Estos dos cables Amarillo y negro Estoy pinchando Voy a pinchar ahora Entre negro y negro Por ejemplo Y Veremos Que Ahí no hay Variación de corriente Por lo tanto Estos dos cables negros Pertenecen a dos bobinas Distintas Y si pincho Entre negro y rojo De la Derecha Veremos Que corresponde A la siguiente bobina Ahí hemos Alcanzado 2.2 2.8 2.9 ¿Vale? En función de la velocidad De giro Se induce Más Tensión Y Bueno La estamos midiendo Es otra manera distinta De localizar Las dos bobinas Venga Otro método De diagnosis Pues yo que sé Nada recomendable Es si disponemos De uno de los motores Paso a paso Que podamos hacer girar Que en el vehículo No es lo habitual Pues si cortocircuitamos Sus bobinas Podemos observar Que cuesta más trabajo Girarlo Que si No lo hacemos ¿Vale? Si gira relativamente sencillo Y al cortocircuitarlas Y al cortocircuitarlas Voy a cortocircuitar Solo un par Una pareja ¿Vale? Se observa Que si se puede apreciar Que cuesta un poquito Más de trabajo Hacerlo girar No es un método Apropiado Para la diagnosis O para determinar Las bobinas Pero si no tenemos Ninguna otra herramienta Si que puede ser válido Venga Y por complicarlo Un poquito más Si disponemos De osciloscopio Podemos localizar Las parejas De las bobinas Los cables Es Conectándolo Al osciloscopio Y cuando genere señal Al girarlo Vemos Que genera señal Esos dos cablecitos Corresponden A una de las bobinas Venga Para poner en funcionamiento Nuestros motores Paso a paso O los motores De nuestro coche Vamos a utilizar Arduino Uno Vamos a utilizar Pues lo que yo considero Más sencillito De todo Arduino Uno El software La manera de programarlo También lo vamos a ver Y vamos a utilizar Un driver O un controlador Ya que los motores Paso a paso Que estamos utilizando No son capaces De controlar Esas corrientes Ya son corrientes Importantes Arduino No controla Esas corrientes Sino que lo vamos a hacer A través de Un driver Este driver Es muy sencillito Y por eso Bueno Me gusta Y lo voy a explicar Muy por encima Vale Os dejaré Un enlace A un vídeo Que no es mío Pero que es muy Muy didáctico Muy interesante Donde explica Cómo se hacen Todas las conexiones Y cómo probar Y variar La velocidad Del motor Paso a paso Este driver Pues tiene La parte de potencia Alto Bueno Alto voltaje La parte de potencia Tiene los dos primeros terminales Tiene el positivo Y negativo De batería Nosotros Yo todos los motores Los he probado A 12 voltios Vale Entonces aquí He metido 12 voltios De batería Y aunque Este driver Este controlador Funciona entre 9 y 42 voltios Vale Pudiéramos meterle Más tensión Esto ya Todo depende Ya del motor Yo no sé El fabricante Con qué tensiones Los fabrica Soportan Yo en cualquier caso Le he metido A todos 12 voltios Luego dentro De la parte de potencia También tenemos Las dos bobinas Cada bobina Tiene dos terminales Vale Bobina A Positivo Negativo Bobina B Positivo Negativo Vale Ya llevamos Seis terminales Luego tiene La parte de control La parte de control Tenemos Los Dos terminales Para pulso Puede ser activado Por pulso A nivel alto O a nivel bajo Y luego Dos terminales De dirección Para girar a derechas O izquierdas El motor Vale Utilizaremos Uno de cada No podemos utilizar Dirección Positivo O negativo Ni pulso Uno de pulso Según programemos Positivo O negativo Y uno de dirección Positivo O negativo Y otro de enable O inhibición También positivo O negativo Que bueno Este cuando lo Activemos Bien sea a nivel Bajo O nivel alto Vamos Nos va a permitir Mover el Motor paso a paso Es decir Va a cortar El paso de la corriente A las bobinas Y nos va a permitir Medir O sea Girar el motor Paso a paso Con las manos Vale Estos motores Ya tienen Un par de potencia Importante Y alimentados No podemos girar Con las manos Y bueno Alimentando enable Podemos Posicionar Pues por ejemplo El inicio De la carrera De la aguja Del cuenta Kilómetros O del cuenta Revoluciones Vale No entro En más historias Porque tampoco Es plan Vale Para programar Nuestro arduino He utilizado Como siempre Arduino Block Es una aplicación online Muy sencillita Muy intuitiva Y muy didáctica Eso os recuerdo Si no lo habéis utilizado Nunca Os tenéis que descargar El conector Para abrir El puerto De comunicación USB Con nuestra Placa de arduino Inicializamos Vamos a utilizar Solamente dos pines Uno El pin 6 Para dirección On Off Derechas E izquierdas Giro de sentido De giro a derecha A izquierdas Y el pin 7 Para los pulsos Que vamos a mandar Vale Es el bucle Pues cada vez Que se Esto es todo Lo que se repite Una y otra vez El programa Y tenemos Que los dos Tanto dirección Como pulso A cero A nivel bajo Y he hecho aquí Un pequeño Procedimiento O una función Es un procedimiento Bueno Que da 200 pasos El motor Con el pin 6 A on Girará en sentido Las agujas de reloj Y repite 1200 veces El pulso Vale Bando 1200 1270 pulsos Pongo el pin 7 A nivel alto Y a nivel bajo Y entre medias Pues espero 300 microsegundos Después de mandar O girar 1200 pulsos A derechas Espero medio segundo Y pongo el pin 6 A nivel bajo Por lo tanto Va a girar a izquierda Vale Y repito Esta operación De 1200 pasos A izquierda Con el pin 7 On Off Y aquí Vario el tiempo Es la velocidad De giro Vale Espero Medio segundo Esto Con esto Tenéis que jugar Vale Si queréis que dé más pasos O menos pasos Estos números Podéis cambiarlo Y Según los Micro Pasos Que pueda dar El motor No todos dan El mismo Micro paso No lo soportan Pues también Tenemos que jugar Con estos números Y nada más Esto Bueno Si os interesa También podéis Descargar el archivo Inno Para A través del ID De arduino O podéis ver El código A ver Ver el código De arduino Está programado En C Bueno Para modificarlo Espero ya os digo Que con esto Con estos bloquecitos Se programa Y podemos comprobar Todos nuestros motores Paso a paso Venga Como conclusión Deciros Que son sistemas De alta precisión Que se están implantando Cada vez más Tanto en inyección Como en tracción Debido a que Han bajado Bastante de precio Nada más Espero os sirva Para estudiar Para montar La práctica Que tenéis que hacer En el taller Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!